Bueno chicos, llevo muchísimo tiempo sin hablar sobre este tema, sobre Tales.exe Y bueno, es que hace unas semanas pues empezó a pasar algo muy extraño, algo más extraño de lo extrañamente normal que solía pasar Y es que Tales.exe dejó de estar en mi casa, pero empezó a venir Tales.Tool Sí, no sé por qué, pero Tales.exe se dejó de ver y apareció Tales.Tool Entonces no he hecho vídeo porque quería ver cómo iba avanzando ese tema Y bueno, ha llegado un punto en el que tengo que informaros de varias cosas que han estado pasando estos días Bueno, o estas semanas Y es que Tales.exe se ha unido a Tales.exe y ahora mismo no solo hay un Creepypasta en mi casa, sino que hay dos No sé por qué Tales.exe ha querido traer a Tales.Tool, o sea, no lo entiendo nada O sea, yo quería que él solo se bastaba pues para acabar conmigo, ¿no? Muchas veces incluso me ha escrito por WhatsApp, ya si no lo habéis visto pues tenéis los capítulos por ahí Y me parece muy curioso que haya llamado a Tales.Tool Y no sé qué planea, o sea, llevan tiempo sin dar señales de vida, ¿vale? Hace unos días que fue lo último que pasó y ya no ha pasado nada más No sé si es que están planeando algo así que les requiere tiempo, no tengo ni idea Pero la verdad es que lo último que pasó es que yo tenía un muñeco, ¿vale? O sea, ahora no puedo enseñaroslo, pero tenía un muñeco porque es que lo he tirado, ¿vale? Porque estaba destrozado Tenía un muñeco, ¿vale? O sea, que estaba súper bien, o sea, estaba muy bien conservado Yo los muñecos los conservo muy bien porque básicamente es que ni los toco Entonces ese muñeco pues un día me lo encontré rajado, ¿vale? O sea, le rajaron por el frente Y también le cortaron lo que es la cabeza al muñeco O sea, y además le esparcieron lo que es la espuma por todo mi cuarto O sea, ese fue en mi cuarto, o sea, aquí mismo, ¿vale? En esta misma cama Estaba el cuerpo del muñeco sin la cabeza y lo que es la espuma del interior Pues estaba esparcida por todo el cuarto No sé muy bien qué mensaje me quiso dejar Tales.exe con eso Porque hay que recordar que son dos ya, o sea, ya no solo Tales.exe Y no sé muy bien qué quieren de mí, o sea No sé si Tales.exe me está intentando asustar Porque, bueno, no lo está consiguiendo porque básicamente Tales.exe ya me ha asustado demasiado como ya para asustarme Porque un muñeco esté destruido, o sea Realmente, a ver, me da coraje porque era un muñeco Que, bueno, un muñeco pues es tuyo, ¿no? Es algo tuyo y te tirrie bastante que te lo rompan, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, nada más O sea, no me ha asustado ni nada Porque, bueno, yo ya estoy mentalmente Destruido, entonces, pues, esa cosa no me va a asustar Entonces, pues, bueno, ahí está O sea, Tales.exe, la verdad Tales.exe, la verdad, no sé No sé qué pinta ahora en este momento Porque está, pues, por estar Porque en realidad Tales.exe es el que se encarga de absolutamente todo Porque siempre, todo lo que he estado pasando estas semanas Pues ha sido dentro de lo normal, ¿vale? Dentro de lo normal Pero para lo normal Pues siempre pasa lo mismo O sea, los ruidos, lo de las escaleras Etcétera, etcétera Y, bueno, ya pues Ya he podido salir a la calle Llevo bastantes días saliendo a la calle Pues para buscar las esmeraldas del caos También he estado buscando a Tales.exe por toda mi casa Ya puedo entrar en cualquier zona de mi casa Y no lo encuentro O sea, es que no lo encuentro No sé si es que se puede hacer invisible o qué Pero es que no lo encuentro Ni siquiera Tales.exe, o sea Ahora son dos y serían más fáciles de encontrar Pero ni con esas puedo llegar a encontrarlo Y eso pues la verdad me tiene ya bastante mosqueado Porque no sé cómo hacer para encontrarlo ya Pero bueno, ya al menos puedo salir a la calle Puedo buscar las esmeraldas del caos Obviamente sin éxito Porque, bueno, las esmeraldas son bastante complicadas de conseguir Y no he encontrado ninguna O sea, no sé cómo hacerlo para encontrarlo O sea, he estado buscando por mi pueblo Por mi ciudad O sea, me he ido a mi ciudad, ¿vale? O sea, en la ciudad que es gigantesca También he estado buscándola Por los pueblos de los alrededores También he estado buscando Y no he encontrado nada O sea, dudo mucho que esté por aquí O sea, no sé si incluso están en mi ciudad Esto ya, pues... Yo ya estoy empezando a desistir Pero claro Mi ciudad es muy grande Como cualquier otra Pues... Ahora tengo que buscar por todos los rincones De absolutamente todos los lados Y eso es un poco complicado Pero... No he encontrado nada Ninguna pista Nada O sea, no he encontrado absolutamente nada Que me puede relacionar, pues... Con Tales.exe o Tales.dul Y... Y bueno También leí en el último capítulo Muchos... Bueno, en el último vídeo sobre esto Muchos consejos Sobre cómo poder Eliminar a Tales.exe Y la verdad es que Los tengo apuntado todos Y... Cuando llegue el momento Los iré probando El momento de si, por ejemplo Yo qué sé Tales.exe Me empieza a atacar O... O se deja ver Y empieza, pues... Yo qué sé A golpearme O incluso con un cuchillo Intenta matarme, ¿no? Por ejemplo Es un ejemplo Pues... Utilizaré vuestros consejos Para ver si funcionan Evidentemente Si mi corre Si... Perdón Si mi vida Corre un peligro extremo No me voy a poner a probar A ver Voy a coger esta guamendita A ver si funciona Si no funciona Pues mira, oye Me corta el cuello Y ya está Se acabó No, o sea Cuando llegue un momento En el que sea, pues... Que no sea muy crítico Y que pueda probar algo Pues sin correr Un peligro de muerte Extremo Pues... Perfectamente lo puedo probar En plan El agua bendita O lo del ajo Cosas así Pues lo puedo probar Pero evidentemente Si yo qué sé Si estoy entre la espada Y la pared Y aquí con el cuello Con el cuchillo ¿No? Digo, vale Voy a probar el agua bendita Y si no funciona Pues me raja el cuello ¿No? Pues no En este momento Pues evidentemente no Pero bueno Ehm... Yo os mantendré más informados Sobre ciertas cosas Hay otras cosas Que no quiero contar todavía Porque... Quiero ver cómo van evolucionando Y... Y yo creo que esto sería todo Ehm... Creo que no me dejo así Nada importante Lo demás pues Aún no está No sé absolutamente nada De ciertas cosas Que me han pasado Pues... Quiero buscarles un sentido Quiero pues... Estar más informado Para poder comentarosla Y yo creo que No me dejo nada Así que... Así que yo creo que ya está Muchas gracias a todos Por vuestros consejos Recuerda suscribirte Para ayudarme a llegar A los 100.000 suscriptores Que poco a poco Vamos siendo más La verdad es que Estoy muy contento Con el canal La verdad es que está el canal Ahora mismo Muy muy bien La verdad O sea Está mejor que nunca O sea Mi canal Ahora mismo Está en lo máximo Que ha llegado En toda mi historia Como youtuber ¿No? Y muchas gracias De verdad Sois increíbles Y recuerda suscribirte Para ayudarme A seguir creciendo Y llegar a los 100.000 suscriptores También Quiero mandar un saludo muy fuerte A Black Arrow Para Alvan18 Y para Alberto Meza Muchas gracias Por ser miembro del canal Por apoyar este canal Económicamente Y por eso Aquí abajo en la descripción Del vídeo Tendréis el link De sus canales Si tú también quieres Ser saludado Al principio Y al final De todos mis vídeos Abdenmigo del canal Y listo También sígueme En mis redes sociales Que estarán En la descripción Del vídeo Y en el comentario fijado Del mismo Y sin nada más que decir Un saludo Un abrazo Y hasta la próxima Chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!